Este es un 2014 Ford F-150. Esta camioneta tiene una transmisión automática, un motor V8 de 5.0 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 10,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.